Amo la vieja roja y dígame, yeah, yeah, yeah Trágueme una hueita, mijo Trágueme una hueita, mijo Trágueme una hueita, mijo Yo, la mar, yo Ay, que niño no va a traer el número de agua, che DJ Smart Plus Vegas Uy, agua caliente, me está diciendo, güey Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale, mami, mueve, no te haga la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa Trágueme una hueita, mijo Trágueme una hueita, mijo Trágueme una hueita, mijo Ay, lo tenía gigante ¡Mamita, mi Dios! ¡No, no, no, no! ¡Baila, mierda! ¡Ay, lo tenía gigante! ¡Tregueme una hueita, mierda! ¡Tregueme una hueita, mierda! ¡Tregueme una hueita, mierda! ¡Viva! ¡Yo, la mierda! ¡Yo! ¡Ay! ¡Tení que me va a estar en un agua, che! ¡Uy! ¡Agua, caliente! ¡Me estáis, tío, otro güey! ¡Yo sé que te gusta! ¡Yo sé que te encanta! ¡Dale, mami, mueve! ¡No te hagas la santa! ¡Sude y baja! ¡Que te encanta! ¡Sude y baja! ¡No eres santa! ¡Tregueme una hueita, mierda! ¡Tregueme una hueita, mierda! ¡Tregueme una hueita, mierda! ¡Ay, lo tenía gigante! ¡Mamita, mi Dios! ¡Pumar con vos! ¡Quiero estar con vos! ¡Bailar con vos! ¡Sudar con vos! ¡Fumar con vos! ¡Tumar con vos! ¡Locos con vos! No, 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 baila mierda Ay, lo tengo que ganar Bailan, gozan y se alborrotan Bailan caliente, metro